Ya estamos con Laura Sommer de Chiquiado. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Muy bien, Juan. ¿A quién le toca hoy? Bueno, hoy le toca a la diputada del GEN, Margarita Stolviser, que en el programa de Mirta Legrán habló sobre los fondos de inteligencia y Milani incluso llegó a cuestionar o plantear que había que disolver la AFI para evitar que se hiciera inteligencia política en la Argentina. Habló de Milani antes de la detención. Habló de Milani después, refiriéndose a hechos previos a su detención y no vinculados con la razón por la que está preso el ex jefe del ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es en una causa por delitos o supuestos delitos cometidos en la dictadura de violaciones a los derechos humanos, sino que habló de sus funciones durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en inteligencia y como jefe del ejército. Muy bien, escuchamos a la diputada Margarita Stolvisera. Los países, digamos, la inteligencia sirve para evitar y porque es de conflicto con... Bueno, recordemos que acá hacía inteligencia Milani en el ejército y tenía más recursos que los que tenía el área de inteligencia del Estado. Acá hay un elemento importante porque... Bueno, esta es la frase clarita, en la mesa de Mirta con Nelson y colegas. Entonces, más recursos tuvo Milani que la CIDE para hacer inteligencia. Exacto. Ella decía, en vez de tener recursos el organismo que naturalmente trabaja en inteligencia, lo que antes era la CIDE y después fue la Agencia Federal de Inteligencia, la actual AFI, Milani tenía más recursos. ¿Y qué dicen los datos? Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Recordemos que Milani en 2007 fue nombrado subdirector de inteligencia, después asumió como director de inteligencia y en 2013 hasta 2015 que se retira fue jefe del ejército. Ese es el contexto en el que Stolviser critica los fondos de inteligencia en el ejército. Bien. Vemos la evolución al periodo que la diputada se refiere, según nos explica cuando la consultamos, eran los años en los que Milani fue jefe del ejército, entre 2013 y 2015. Vemos en la línea amarilla los fondos que efectivamente se ejecutaron en 2013, 2014 y 2015 en lo que era la CIDE y la actual AFI. Bien. Y en la línea celeste vemos los fondos de inteligencia del ejército. En cada uno de los años vemos que tuvo más recursos la CIDE o la AFI que la inteligencia en el ejército. Ahora, ¿cuál es el punto que sí tiene Stolviser? Que excepto en el año 2008 y en 2015, que fue el año en el que se creó la AFI, los fondos durante el gobierno kirchnerista en inteligencia del ejército crecían más que los fondos que se hacen... Proporcionalmente. Claro. Porcentualmente se le asignaba cada año más fondos a la inteligencia que estaba bajo la órbita de Milani que a la inteligencia que nuestra ley de inteligencia asignaba a la CIDE y luego a la AFI. Bien. De ahí entonces la diferencia. Pero, ¿la frase puntual cómo es? La frase de la diputada que chequeamos es Milani en el ejército tenía más recursos para inteligencia que los que tenía el área de inteligencia del ejército. Bueno, a ver, ¿qué dice el chequeómetro entonces? En el ejército, no como jefe del ejército. Milani en el ejército tenía más recursos para inteligencia. Entonces lo que miramos es cuánto había en inteligencia en el ejército y cuánto había en inteligencia en la CIDE y le da falso como veíamos en la placa. Muy bien. Gracias, Laura. Gracias.